No se suicidó, fue fusilado por la élite perremeísta. Claro. Entonces hay una parte aquí donde él dice, a esos pol... Espérate. Ah, bueno, lectura. Es una noticia, es una información que salió. Ese, Valde, ¿qué está ahí? De Ciudad Oriental. ¿Aló, buenas? No, no, Valde. Ponle la letra negra que decía Peña Gómez, letra negra. A eso... Que no rindan honores. Él dice, a esos benditos, pero con M. A esos benditos, pero con M, que no rindan honores. Dice que repudió a quienes usaron a matos, oigan esto, eh. A quienes usaron a matos para fines electorales y luego lo abandonaron. A ver, dice, a ver, no se suicidó, lo fusilaron la élite perremeísta y de la sociedad política civil inquietada en el gobierno. Bueno, hay esta parte que quiero... Ya déjalo ahí, no diga más. No, no, espérense, porque... Esta que está negrita es la que está dura. Dice, Valde, la hipocresía, el desprecio y el oportunismo de la élite política y empresarial dueñas de las estructuras electorales dominicanas hacia los esclavos de sus promesas, se puso de manifiesto hoy, ay, en la funeraria. En la funeraria. En la honra fúnebre de Abel Matos. Pero aquí hay otra parte que me llama la atención también. Ajá. Dice... Eh... No rindan honores a Abel. Ah, bueno, lo mismo, está bien. Eh, vamos a llamar a Waldi. Sería bueno que Waldi hablara, porque tal vez él hablando diría más de lo que está escrito ahí. Ahora, el escrito dice muchas cosas. El escrito dice muchas cosas. Por eso yo creo que el PR, eh, Carolina y José Ignacio, que son presidentes y secretarios, deben trabajar con eso, con la base del partido. Pero suban un poquito más. En la... ¿Eh? Suban un poquito más. ¿A qué se refieren? Número uno. No, me refiero al partido, no al gobierno. Al partido. No, pero... Porque el partido, si el partido hace lo que tiene que hacer, yo creo que, eh, la dirigencia, la dirigencia tiene que... Sí, pero los decretos, los del presidente, la oposición de los del presidente. Pero que es un asunto de decreto, es un asunto de decreto, es un asunto del partido. Pero ahí Robinson tiene razón. Hay un presidente y un secretario general que son los que tienen que asumir los temas partidarios. Y también los ministros. Y los ministros también. Pero especialmente los temas partidarios. Pero Leo tiene razón. Ahí van a los líderes. Pero también, pero tiene que haber alguien, tiene que haber alguien, un intermediario que le haga saber, por ejemplo, el presidente es que hace el decreto. Ahora el presidente no puede estar atento de cada problema que tiene un dinero. No, pero... Tiene que haber un secretario general, un secretario de la organización, y un equipo que se encargue de ese tipo de cosas. No dibuje la cosa, ahí deciden los líderes. Déjense de cuestiones. No, pero estamos de acuerdo en eso, lo que pasa. Lo que pasa es que ya esa parte es lo que respecta a la empleomanía, que no es lo que estamos hablando. No es solamente la parte de la empleomanía. Es el tema de cuando un dirigente va donde un político y ese político le cierra la puerta. Miren, hermano, yo sé por qué lo digo. Oiga lo que yo le digo. Oiga lo que yo le digo. Escúchenme a mí. Escúchenme. Todo eso se resume a los líderes de ese partido. Déjese de pendejar. Pero, profesor, una pregunta. Olvídese de la administración pública. Cuando usted estaba en el poder. Y Paul Stonebeck ya no puede estar pendejado. Todas esas cosas. Personas como usted. Ah, pero espérate que era... El secretario general. Espérate, espérate que... Le hacían llevarlo, le llegaban los problemas. Los dirigentes eran otra cosa. El presidente del partido era Tuey de Cá. El secretario general era Feyo Sueli. Espérate que son dirigentes de otro nivel que los presidentes se manejan. Y en el caso de nosotros, nosotros ninguno empeñamos nuestra cabeza. Le decíamos al presidente lo que teníamos que decir. Ah, pues entonces el detalle. Porque lo que yo le quiero decir es que un presidente, como es normal, no puede estar atento a las cosas menudas. Parece un equipo. Entonces esas cosas menudas que resuelven grandes problemas del partido, hay que hacerse las llegar. Si tú no tienes un secretario general, y no tienes un presidente, y no tienes un secretario de organización, y otros dirigentes... Porque ese es el tema. Ay, 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 ay. Es que ese es el tema. Esto me va a estar haciendo una pregunta a usted. Espérate, es que ese es el tema. El tema es... Ay, 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 ay. El tema es que esos dirigentes, usted sabe que fueron frutos de un acuerdo, ¿va a ponerlo ahí? Claro. Héctor, me dice... Me mandan un... Me... Me llaman... Me mandan un mensaje. Y me dice, pregúntale a Héctor, ¿por qué el presidente Luis Abinader y el presidente Hipólito Mejía tienen alrededor de dos meses que no se ven? Pero eso es un asunto interno. Ni se comunica. Yo sé todo, pero eso es un asunto interno del PRM. Ese interno domina, pero yo le... Es un asunto interno del PRM. Yo mantengo mis buenas relaciones con el presidente Mejía. Sin lugar a dudas, somos dos hermanos. La manteremos todo el tiempo. Ay, ay, ay. Pero es un asunto interno del PRM. Y Abinader... Y Abinader... Y Abinader... Y su hermano y el presidente... Y su hermano y el presidente... Oye, ¿qué él sabe? No, que eso es un asunto interno. Oye, ¿qué él sabe? Oye, ¿qué él sabe? Pero no lo dice. Bien, entonces... ¿Y cuál es la gracia? ¿Y qué es esto? ¿Cuál es la gracia de él? Vamos a poner esto probable. No, lo que pasa es... No, yo... Y hay alguna cosa, señales, que yo la voy viendo. No me tiene nadie que decir, porque como conozco bien ahí adentro, pero veo que cancelaron al nieto. ¿De quién? De Hipólito. Ay, cuidado. Sí, pues fue verdad. ¿A lo cancelaron? Y pusieron a Lacey Jiménez, el exdiputado de Santo Domingo. Ah, sí. A él lo pusieron. Y veo... ¿Al hijo de Carolina lo cancelaron? Sí, y veo que cancelaron a Carolina Serrata, que también es de Hipólito. La de la vida. ¿Dónde pusieron a mi amigo? A Elia Váez. A Elia Váez. Que yo voy viendo, yo voy viendo así. Panorama. Yo voy viendo, voy viendo, y eso me da un mensaje. Pero está feo. Atención al que me hizo la pregunta. Al que me mandó a preguntarle a Héctor. Atención. Ahí hizo un minifoda. Entonces, en lo que... Y antes de eso, escúcheme, escúcheme. Antes de eso, ya habían cancelado a la esposa de César Sánchez. Exacto. Eso quiere decir, entonces... A que le dicen, con mucho cariño, muchos saludos, si no está viendo, que le dicen Luisa, Doña Luisa. Eso quiere decir, entonces, interpreto, que están debilitando a Carolina de cara. No, no, pero... Y lo de Morfa. Al proceso de mentirada. Y lo de Morfa, y Jochi Gómez. Ahí va Jochi, ahí va. ¿Y qué tiene eso? Seguiamos con el tema. ¿Y qué tiene eso? Muy sencillo. Seguimos con la... También, también. Muy sencillo. No, pero así no. Morfa. Pero así no. Morfa era el ministro. ¿No le dieron cuatro años y pico? Bueno, yo lo que estoy restando. Sí, pero también le quitaron. Yo lo que estoy restando. A Jochi Gómez le doy. Lo diga, diga, diga. No lo coaguen. Estoy restando. Ahora, miren, otro dato fue... Ustedes recuerdan que yo hablé aquí... Sí, pero yo lo de Jochi Gómez, que yo no entiendo... Pero en la misma dirección, Robinson, en la misma dirección de lo que estamos hablando. Ustedes recuerdan que yo hablé aquí del tema de Cuarón de la Romana. Sí. Que eligieron una nueva directora, que es una ingeniera civil llamada Yaira Núñez. Y ahí intervino el gobierno, porque cinco miembros de ocho miembros del Consejo de Administración eligieron a esa ingeniera. Y ahí intervino el gobierno. Y llevaron a los miembros del Consejo para Palacio. Y ahí los reunieron con paliza. Y le dijeron que esa muchacha no iba, que el que iba era el presidente del partido, que se llama Dolores Núñez, que es de Luis Abinader, y a la que quitaron, Edi Polito Mejía. Entonces, en nuestro... Están dejando un cangrejo sin patas. Yo estoy poniendo ejemplos. Que yo voy viendo... Yo que conozco. Y no me he sentado con el presidente Mejía a hablar de eso. Simplemente voy viendo. Me gustó un hombre de poder y usted sabe cómo se juega el ajedrez. Pero claro. Y en otro ángulo para el especialista en tema económico, que él se cree que uno en las barras se va a perder con la política. Presidente del partido, sí. ¿Quién fue el que se antojó que quería menos diputados? ¿Fue Paliza o fue el presidente del ajedrez? O el presidente Abinader. ¿Quién se antojó que iba a hacer los cambios? ¿Quién es el que designa a Vertigo Santana de que allá en Estados Unidos? Cuando es un dirigente comunitario que debió presidir la Cámara de Diputados. O sea, ¿qué liderazgo importante de Santo Domingo Este ha impuesto el presidente de la República? No, 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 no. Lo han masacarado. No había un diputado que estaba aspirando a ser el senador de la provincia y hasta publicó de lo que gastó Antonio Taveras y tuvo que callarse, que embolsarse. Y eso lo está dirigiendo el país. Ahora, recuérdense también, don Leo. Como decimos una, decimos la otra. Recuerden bien que muchos dirigentes de Santo Domingo Este se les dio cargo y por asuntos inadecuados en sus cargos los destituyeron. Pero no a muchos. Pero cambia la palabra. Comenzando por el presidente del partido. Pero cambia la palabra. Cambia la palabra. No diga mucho, dirigente. No, no, no. Ajá. Dos del Ministerio de la Juventud. Dos, ¿verdad? El señor del Community College. Sánchez. ¿Verdad? El que estaba en Imposón. Son caritos, pero son cargos para la comunidad. No, no, pero para el municipio son cargos. Sí, pero son dos, tres cargos. Ah, pero son cargos. Es como digo, güey, son 22%. No son ministerios, pero son cargos. Fueron decretos, cubo ellos. ¿Y cuándo tienes a Santiago? Los destituyeron por asuntos inadecuados. Sí, pero te voy a decir uno. Pero a quien ofrenda lo han destituido. ¿Por qué ha hecho Simón Freud? Simón Freud es de la cruz. Simón Freud es de la cruz. Bueno, es una carta que por la presión va a ser lo mismo que Carlos Pimentel. El Chapas trató eso. Carlos Pimentel. Pero eso no es corrupción. Pero eso no es corrupción. Pero de alguien. Yo estoy hablando de que esos funcionarios de San Domingo Este. Hay 40. Los destituyeron por asuntos mal manejados. Pero hay 40, hay 40. Robinson, quizás te pueda dar algo de razón. Pero te puedo decir, dime el ministerio de Vertico Santana. ¿Cuál es? ¿El ministerio? Que le han dado a Vertico Santana. Pero es que Vertico, en su momento, cuando se pensó que él podría ser presidente de la Cámara de Diputados, ahí él dejó de aspirar porque ya había aspirado a la alcaldía. No, lo que yo te digo es que qué función le ha asignado el presidente a uno de los... O por el presidente sabe también quién tiene capacidad y quién no. Y Vertico no la tiene. Y él la tiene. Bueno, tal vez para el presidente no. Y lo mandó a un consulado. Bueno, entonces nosotros... Porque así también. Nosotros que estamos... Claro, ¿eh? Sí, pero nosotros que estamos haciendo opinión aquí, pensamos diferente. Ah, nosotros que estamos afuera. Pero eso es lo que estamos... ¿Quiénes son los que están lamentando la muerte de Abel Mato? Todos somos nosotros. Claro. No, no, y la dirigencia del partido. Y la dirigencia del partido también. En base a eso. Y ese es un municipio importante. Ahora vamos a ver si de Santo Domingo Oeste nos llaman por teléfono los dirigentes que hablen. ¿A vos pines? No, de Santo Domingo Oeste yo decía... A lo mejor estamos especulando. Hace poco yo decía aquí que en Santo Domingo Oeste hay una queja precisamente con eso, con el gobierno. Porque no le han puesto personal. Bueno, para el gobierno por ahí va la cosa. Es más el vecino. Porque no hay un blanquito. Para el gobierno por ahí va la cosa. Así que no lo quieren escuchar. Para el gobierno sí va la cosa. No hay capacidad. Cuando lo ponen, recurren a acciones malsanas. Eso es. Eso es. El primero que destituyeron ahí fue a uno por asunto de acoso sexual. De ahí de la zona. Y dos mujeres por demás. En el Ministerio de la Juventud. No, pero ahí hay buenos dirigentes. Usted conoce preparado y capacitado. Pero el que hablábamos ahorita, el que era diputado, mi amigo, Carlos de Jesús. Carlos de Jesús, mi amigo, mi hermano. Eso no. Estuvo aquí con nosotros. Además, todo el mundo sabe que es uno de los hombres que más conoce de los procesos estos de agrimensura. Un joven muy decente. Ahí está el doctor Vázquez. Carlos de Jesús. Ahí está el doctor Vázquez. Que tiene una clínica y es una persona que ayuda muchísimo. Ese es un crujimidiano en San Domingo Vélez. El doctor Vázquez. Un hombre cero. Él es secretario general ahora mismo del partido. Y es malo. Entre Manuel y Milagros, Germán. Y es un crujimidiano en San Domingo Vázquez.